El Parlamento de Rumanía es el edificio más pesado del mundo, con un peso aproximado de 4 millones de toneladas. Para que os hagáis una idea de esta monstruosidad, si nos juntásemos todos los habitantes de España en una báscula, este edificio nos ganaría en peso. Y es que, aunque veáis que el edificio es grande, no se puede apreciar la totalidad de su tamaño, pues además de las 12 plantas que están a la vista, también cuenta con 8 niveles subterráneos y en el último de ellos, un búnker nuclear conectado a otros edificios gubernamentales a través de 20 kilómetros de túneles. De hecho, al ser tan pesado, el edificio se hunde 6 milímetros cada año. ¿Y todo esto era realmente necesario? Hoy en día aquí se aloja el Senado y la Cámara de Diputados, junto con otros tres museos y un centro de conferencias internacional. Pero ese no fue su propósito inicial. Y es que cuando se inició su construcción en 1984, en Rumanía no había ningún tipo de democracia, ya que en el poder se encontraba el dictador comunista Nicolae Ceausescu. Os pongo un contexto. Ceausescu viajó en 1971 a Corea del Norte y se quedó impresionado por su organización social y por el tremendo culto a la personalidad en torno a la familia Kim. Y dijo entonces, esto pa' mí. Con el paso de los años, impuso una estricta ideología nacionalista, estableció un totalitarismo estalinista y centró el culto de su personalidad en sí mismo, aunque más tarde también incluiría a su mujer, Elena. En 1977, Bucaré sufrió un gran terremoto que dejó 1.400 muertos. Pero en lugar de reconstruir los edificios derruidos, Ceausescu aprovechó para arrasar por completo con 7 kilómetros cuadrados de la zona afectada, para así poder realizar una transformación urbana acorde con su postura política. Y esta fue la joya del proyecto, la que sería su residencia, que por entonces se llamaba Casa de la República. Aunque de casa nada, pues este bicharraco es en realidad un palacio. Y como tal, es el más grande del mundo, con 330.000, metros cuadrados. Así que desalojaron a las 40.000 personas que vivían en este área y además de sus viviendas, demolieron el archivo nacional, un hospital y unas 40 fábricas. Dirigida por 700 arquitectos, la construcción se realizó con trabajo forzado y con la ayuda de soldados, para minimizar los costes. Se calcula que más de 20.000 personas la construyeron, rotándose en tres turnos de ocho horas cada uno, para que así la construcción durase todo el día de forma ininterrumpida. Sin embargo, en 1989, la revolución romana acabaría triunfando, puso fin al comunismo y ejecutarían tanto a Ceaușescu como a su mujer. En la actualidad, el palacio sigue sin haberse completado, pues tan solo se han finalizado 400 de las 1.100 habitaciones que hay en total. Además de ser el edificio más pesado del mundo y de ser el palacio más grande del mundo, cuenta con el honor de ser el segundo edificio administrativo más grande del mundo, por detrás del Pentágono, en Estados Unidos. También es el edificio administrativo más caro del mundo, valorado en 4.000 millones de euros, y su coste eléctrico sobrepasa los 6 millones anuales. Pero si creíais que los rumanos ya tenían suficiente con este inmenso edificio, la realidad es que justo a 200 metros comenzaron a construir en 2018 la que será la catedral ortodoxa con mayor volumen y con mayor altura del mundo. Además, también tendrá la mayor colección de mosaicos interiores con 25.000 metros cuadrados y el mayor iconostasio y ortodoxo del mundo. Por cierto, antes he dicho que para la construcción del palacio arrasaron por completo con 7 kilómetros cuadrados, pero eso no es del todo cierto. Hubo un valiente ingeniero que ideó un sistema para mover edificios enteros, logrando así salvar varios edificios e iglesias de la destrucción. Pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo.